La cofinanciación de obras como el mejoramiento de la sala de espera y de urgencias del Hospital San José, la adecuación de la ambulancia y la cofinanciación del régimen subsidiado de salud, son algunos de los más importantes proyectos que la administración del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas gestionó para los habitantes del municipio de Belén de Umbria. Conseguimos unos recursos con el señor gobernador y fue así como pudimos construir en el servicio de urgencias del Hospital de Belén de Umbria una sala de espera para aumentar así, para contribuir en la calidad de la prestación de nuestros servicios en el hospital. Precisamente entre el 2008 y el 2010, el gobernador Tamayo Vargas ha invertido 1.427 millones de pesos en la salud de los habitantes de Belén de Umbria. La vacunación, atención del adulto mayor y otras acciones de salud pública que son prioridad en esta administración cuentan con una inversión de 125 millones de pesos. En total, 2.629 niños y niñas de 17 sedes educativas se beneficiaron con las escuelas saludables que orienta y capacita a los estudiantes para el disfrute de una buena salud a través de actividades de recreación y deporte, medio ambiente, educación sexual, normas higiénicas, alimentarias, control de basuras y el programa de habilidades para la vida. Belén de Umbria es uno de los municipios más beneficiados en materia de infraestructura. En estos cuatro años, el gobierno de Víctor Manuel Tamayo Vargas designó alrededor de 924 millones 850 mil pesos para adecuación de sus vías rurales y urbanas, obras que a su vez han generado empleo a cerca de 233 personas. Adicionalmente, logró conseguir con el gobierno nacional 3.300 millones de pesos para la vía Apía-Belén, una gran obra de su administración. Tuvimos una intervención muy importante, fue la construcción de la cancha sintética del corregimiento de Colombia. Hubo una inversión de cerca de 150 millones de pesos. Durante el año 2010 y lo que va del 2011, estuvimos trabajando sobre la vía Remolinos-Belén. Allí es sabido por todos que hubo un desplazamiento de la vía, un desplazamiento y un hundimiento de la vía. Entonces, hemos trabajado constantemente allí, haciendo llenos con afirmado y con maquinaria estabilizando la zona. El tramo vial entre Apía y Belén de Umbría, que va desde el Ariete hasta Mateguado en Belén, es una gran inversión del gobernador Tamayo Vargas. En esta vía ya se concluyó la pavimentación de 2.3 kilómetros, con una inversión de 3.300 millones de pesos. Esta obra generó unos 80 empleos directos. Esta vía beneficia directamente a 43.000 habitantes de los dos municipios por la integración vial y en forma específica a las veredas El Ariete, Anapía y Mateguado en Belén de Umbría. El gobernador ha estado muy pendiente de nuestro territorio berlumbrense, donde me ha dado la mano para salvar las vías terciarias, que son 248 kilómetros de vías terciarias, que ha sido para mí un apoyo fundamental de la gobernación del departamento y gracias a él hemos podido eliminar y darle viabilidad oportuna a nuestros caficultores y agricultores. Igualmente, la ampliación del puente Taichegui en el corregimiento Colombia implicó inversiones por 27 millones de pesos del presupuesto participativo y benefició a 500 familias de las veredas Colombia, Cauca Ya, El Diamante, Porvenir, Boquerón y Guarcía. Importantes esfuerzos realiza la gobernación de Risaralda en el municipio de Belén de Umbría en materia de educación. En esta administración se han invertido 929 millones 869 mil pesos en programas como entrega de paquetes escolares, capacitación a docentes, adecuación de aulas y reparación de infraestructura, los cuales han beneficiado a 40 mil niños y jóvenes belumbrenses. Pues me parece muy bien porque eso es algo que se debe hacer para los niños que lo necesitan y que no los pueden comprar. Porque es una ayuda para todos los niños. Me alegra mucho porque les regalan a niños pobres de las fincas. Son grandes los beneficios que ha recibido Belén de Umbría. Sin embargo, la obra educativa más grande en este municipio y que el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas entregó hace poco es la construcción de tres aulas y batería sanitaria en la institución educativa Juan Hurtado, sede primero de febrero, que contó con una inversión de 44 millones 459 mil pesos. Estas aulas benefician en la ampliación de cobertura, gracias al apoyo de la gobernación de Risaralda que nos pudieron construir este bloque, pudimos ampliar dos grados más en esta sede que se llama la sede primero de febrero de la institución educativa Juan Hurtado. Trae varios beneficios que son más cobertura estudiantil por parte del colegio, pues mayor comodidad para los grupos que estén en estas aulas. Agradecemos porque así mejora la calidad y como estamos diciendo, la comodidad de nosotros los estudiantes porque hay grupos muy grandes que estaban en salones muy pequeños, entonces ya ahí se pudieron acomodar mejor. Entonces, de manera de decir muchísimas gracias porque está buscando que cada día nosotros estemos mejor. Otra significativa inversión son los 49 millones 300 mil pesos para la reparación de los baños de la Escuela Simón Bolívar y en la cubierta de la Institución Educativa Técnico Agropecuario que dejó como resultado espacios más cómodos y totalmente adecuados para 145 estudiantes. El programa RISA, Rizaralda invierte en seguridad alimentaria, ejecutado en Belén de Umbría como en todos los municipios rizaraldenses, ha dejado resultados ampliamente positivos, ya que en almuerzos escolares, coladas, atención a madres gestantes, cocinas comunitarias Años Dorados, entre otros, se han invertido 919 millones 206 mil pesos. En la entrega de los mercados sociales se han invertido 153 millones 100 mil pesos, siendo este el segundo programa con mayor inversión que beneficia a 1.847 personas de los 27.717 habitantes que tiene la Villa de los Guayacanes. Es una inversión que en este momento supera los 180 millones de pesos y que se hace con mucho cariño, porque aparte de entregar el mercado social que damos, que tiene un balanceo nutricional importante para las familias, incluye un kilo de bienestarina, que es un alimento supremamente nutritivo, también tiene un componente psicosocial en el que tratamos temas importantes como la formación familiar, como el respeto de los valores. La seguridad alimentaria de los adultos mayores también es una prioridad para el mandatario Víctor Manuel Tamayo Vargas. La Fundación Hogar del Anciano es una de las beneficiadas con cerca de 135 abuelos que cada semana reciben una completa minuta con todos los alimentos necesarios para su nutrición. Recibimos grano, legumbres, recibimos carne, o sea, de pollo o de res, de leche, y de harinas, la avena. Los almuerzos escolares se constituyen como la mayor inversión en el programa RISA para Belén de Umbría. En este programa se han invertido 719 millones 358 mil pesos y llegan a 3 mil 543 niños que cada día se alimentan saludablemente. Música Uno de los proyectos más significativos en materia agropecuaria en el municipio de Belén de Umbría es la planta procesadora de plátano, la cual tuvo una gran inversión de 400 millones de pesos. Para el alcalde de Belén de Umbría, sin duda esta planta se constituye en uno de los más grandes aportes de la gobernación para la comunidad, pues además de beneficiar a 100 familias del municipio, abre las puertas al mercado nacional, lo que conlleva una mayor prosperidad en la parte económica de esta población. Él aportó para la planta procesadora de plátano con impacto social, 100 mujeres casas de hogar que generaron de empleo, donde está también el comité de desplazados trabajando en esta institución, al gobernador 46 millones de pesos. Esta planta produce diariamente 8 toneladas de plátano pelado y da empleo a 75 mujeres cabeza de hogar. Igualmente, para la producción y la compra y venta del producto, se brinda asesoría para que los pequeños productores amplíen su mercado y dinamicen los procesos. El beneficio para el productor es que todo el año tenemos un... el precio del plátano es constante, entonces no estamos en los vaivenes del plátano que esté subiendo y bajando, todo el año nosotros vendemos a un precio, pues tenemos asistencia técnica que es muy bueno, eso es de los principales beneficios, y que estamos asociados y que tenemos todos los beneficios que el gobierno nos otorga. Generar bienestar social para la comunidad es la consigna de la Asociación Nacional de Productores de Plátano de Belén de Umbría, entidad que comercializa el producto con la multinacional Frito Ley, creando así espacios que mejoran y dinamizan la economía de este municipio y haciéndolo visible no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional e internacional. Presupuesto participativo, un importante programa donde se tiene en cuenta la opinión de toda la comunidad, fue aplicado en el municipio de Belén de Umbría, donde ha dejado excelentes resultados que se evidencian en las obras de adecuación vial y de mejoramiento de vivienda, beneficiando los sectores urbano y rural. La verdad que yo muy contento con el señor gobernador, donde a esta región se le ha invertido mucho dinero, él hizo promesas en su campaña como candidato, hoy es una realidad, y la verdad, mil gracias al gobernador. Para la administración departamental, la inversión realizada por 524.743.000 pesos es significativa, teniendo en cuenta el beneficio que recibe la comunidad. Esto ha cumplido su objetivo de generar muchísima confianza entre lo que es la comunidad y la administración del municipio de Belén con la administración departamental. Cada vez ven que con este proceso hay mayor transparencia, que los recursos se están invirtiendo de forma legal, de forma contundente, muy efectiva. El presupuesto participativo en el municipio de Belén de Umbría siempre ha contado con una gran votación. Durante este periodo se han registrado 3.907 votos, demostrando así la importancia que este programa tiene para la comunidad. Desde hace 36 años, en el municipio de Belén de Umbría, Noelia Cardona vive en esta casa, que aunque guarda en sus rincones los mejores recuerdos de su vida, también evoca las difíciles condiciones que le ha tocado superar para mantenerla en pie. Por muchos años, Noelia ha tocado muchas puertas para pedir ayuda, una mano amiga que le brinde condiciones dignas para vivir, pero siempre ha encontrado solo falsas esperanzas, hasta que finalmente llegó la mano amiga del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, quien conmovido por su historia y dispuesto a ayudar, se comprometió a mejorar su vivienda. Pues yo, feliz, feliz, porque yo nunca en la vida había tenido una casita así, y yo le he dicho una vez a él cuando él vino, que yo, que he dicho yo con la casa con las puertas, que así, pues finita, ¿cierto? Y él me dio todo ese gusto y yo me parezco mentiras. Acercarse a la casa de Noelia y evidenciar la crítica situación que viven ella y su familia fue para esta mujer la mayor muestra de humildad y compromiso del gobernador de los rizaldenses, a quien ella llama afectuosamente el ángel de los pobres. Y yo siempre digo, ahí está mi Dios en él. Y yo le veo a él y yo veo que es como una gracia tan grande del Señor, que esto es un regalo de Dios, en esa persona tan buena que es como el ángel de los pobres. Ver cómo paso a paso se construye su casa, un sueño que gracias a Tamayo Vargas se hace realidad, la llena de alegría. Esa misma que le produce lágrimas de agradecimiento y admiración por un hombre que se ganó todo su respeto y amor. No tengo ni cómo darle la gracia de él, no sé ni cómo, es que no encuentro ni palabras porque es que es una cosa hermosa en él, que yo veo que no solamente que en él está el Señor Jesús, porque humanamente no es esto, es porque él es de Dios. La casa de Noelia tuvo una inversión de 18 millones de pesos, valorados en materiales y mano de obra. Esta sonrisa que se dibuja en el rostro de Noelia cada vez que piensa que ahora puede vivir sin temor a que su casa se venga encima, es la verdadera inversión de Tamayo Vargas. La cancha sintética de fútbol que construyó el gobierno de Víctor Manuel Tamayo Vargas se convierte en una de las obras más significativas en materia deportiva para Belén de Umbría. Pero además se convierte en un reconocimiento a la comunidad del Corregimiento de Colombia, que desde hacía 20 años venía solicitando un espacio acorde para el sano esparcimiento y tuvo un costo de 180 millones de pesos aportados en su totalidad por la gobernación de Risaralda. Tener una cancha sintética en el Corregimiento de Colombia es un estímulo y es un reconocimiento a una comunidad tan querida como la de Belén de Umbría que ha gestionado, que ha trabajado. Hubo una inversión de cerca de 150 millones de pesos, fue una obra de gran impacto y esperamos que este año se pueda hacer la iluminación de dicha cancha, estamos en este proyecto. Esta cancha sintética beneficia a cerca de 500 familias de las veredas Colombia, Cauca Ya, El Diamante, Porvenir, Boquerón y Guarcía. Los jóvenes y niños sin duda son los mayores beneficiados. Es por eso que el día de la inauguración le expresaron al mandatario de los Risaraldenses su felicidad y agradecimiento por la obra. La verdad estamos muy contentos de que nos hayan regalado esa cancha y no bueno para jugar, le agradecemos al señor gobernador por regalarnos esa cancha tan bonita. Doy muchas gracias por habernos regalado esta cancha, podemos hacer tranquilamente física acá para nosotros poder jugar fútbol. Ahora los niños de este corregimiento juegan y corren sin el temor de herir su cuerpo, como pasaba antes cuando sus partidos de fútbol los hacían en un espacio de cemento.